Tengo algo que contarte. ¡Dime! Que voy a dejar la medicación. ¡Pero te has vuelto loco! Es muy importante que sigas estrictamente las instrucciones de esta medicación. El tratamiento pierde todo su efecto sobre tu cuerpo si lo interrumpes. Esto quiere decir que tu organismo lo rechazará si tratas de retomarlo en cualquier otro momento. Aquí tienes la receta. Y no te olvides de tomar la pastilla. No puedes dejar la medicación. ¿Sabes lo que pasará si haces eso? Me dan igual las consecuencias. Lo que realmente me aterra es despertarme cada mañana buscando en el su lado de la cama. Temo. Digan que desaparezca el olor de su ropa. No tienes ni idea de lo difícil que me vas a lidiar con los efectos secundarios de este tratamiento. Además, el médico dijo que las posibilidades de sobrevivir sin el tratamiento siguen siendo altas. Pero esa pequeña posibilidad todavía sigue existiendo. Mira, si mi vida fuese la de antes, me darían igual los efectos secundarios. Pero ahora... Solo quiero arriesgar. No puedo dejar que te abandones así sin más. Eres mi mejor amigo. No puedo quedarme aquí sentado observando cómo decides matarte. Lo sé. Pero no quiero nada de nada. Solo... Solo quiero estar solo. Por favor, no se lo cuentes a nadie. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No se lo cuentes a nadie. Yo no te. No me va a pasar nada. 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 ¿Qué pasa? Buenas noches Estaba intentando dormir pero me asustaron los ruidos Y venía a comprobar que está todo bien Sí, lo siento Me tropecé y creo que hice más ruido del permitido Me alegro entonces Soy Alicia, que nunca habíamos tenido la oportunidad de presentarnos Ya, es que no suelo ir a reuniones de vecinos Por el mismo motivo que tampoco cojo el ascensor Bueno, ¿y qué te parece si entro a cavarme el chocolate caliente Para que te animes a coger el ascensor? Es que tengo trabajo para mañana y... ¿Sabes qué? Venga, pasa Bueno... Es curioso lo incómodo que se vuelve el silencio Cuando tratas de cubrirlo porque te preocupa, ¿no crees? ¿Qué? Piénsalo Yo pienso en ello muchas veces Cuando estás delante de una desconocida Parece que el problema es quedarte sin nada que decir Pero más bien es que te quedas sin nada que querer decir ¿No es lo mismo? No Si te fijas, cuando una cosa no te parece lo suficientemente interesante La censuras y no la añades a la conversación No es como cuando tienes confianza con alguien Y te olvidas de ese filtro haciendo que la conversación fluya ¿Le sueltas este rollo a cada persona que conoces? No Solo a los tíos a los que me parece que Una conversación sobre el pan integral Puede llegar a convertirse en apasionante Entonces déjame que te derive una tostada Bueno, eso no era necesario Y dime ¿Qué hacías hasta que entré a molestarte? Esos ruidos no fueron solo de un tropezón Estaba bailando ¿Bailando? Sí No Bueno, es que lo he intentado Pues practiquemos ¿Tienes que no hacer el tridiculo? No es tan difícil Ven 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 Tú pones tus manos aquí Y yo pongo mis manos aquí Ahora el silencio no es tan incómodo Te pones Se nos ha hecho tarde. Debería irme. Es una pena que vivamos en el mismo edificio. Te iba a invitar a que te quitaras. Hasta mañana. Buenas noches, papi. Buenas noches, papi. Baja. 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 Hola Quería invitarte a desayunar Disculpe, de monarco Te espero en la cafetería de abajo Te estaré lista en 30 minutos Vale Eh, lo de siempre Lo de siempre también Lo pasé muy bien ayer Creo que hasta tengo agujetas de bailar Nietzsche dice que deberíamos considerar perdidos Los días en que no hemos bailado al menos una vez Entonces, según tú El puto Nietzsche dice que estuve perdiendo el tiempo hasta ayer Nietzsche tendría muchas formas de saberlo Como preguntándote Si preferirías viajar al futuro o al pasado ¿Y bien? Yo sin duda viajaría al futuro Prefiero lo novedoso Y la emoción de lo desconocido Tú no 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 Has tenido que pasarlo realmente mal. Han pasado tres años y sigo soñando con la pequeña cada día, que me da un beso de buenas noches. Nunca quise creerlo, ni asimilarlo. Pensaba que se trataba de un error y que en cualquier momento volverían a aparecer. Pero nunca he regresado. Hasta que apareciste tú en mi puerta. En pijama y con una taza de chocolate. Y con un baile que cambió mi vida hacia un futuro desconocido, como dices tú. Hay una razón por la que te cuento esto ahora, Alicia. Que voy a dejar la medicación. El médico me ha dicho que estoy sufriendo las consecuencias por haber interrumpido el tratamiento. No tengo ninguna razón para seguir. Estoy tan cansado de todo. No hay nada más que hacer. ¿Qué sentido tiene? Y ahora pienso en lo que pudo haber sido. Su piel. Con la mía. Su voz. Sus ojos. Nuestra nueva casa. Nuestros hijos. Nuestra nueva casa. Nuestros hijos. Nuestros hijos. Francidentes. La tormenta pasará. La primavera. Llegará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!